¿Saben qué? Cuando conocí al Señor, yo me di cuenta que existía un mundo espiritual y todavía algo más, que había una guerra en ese mundo espiritual. Yo era de las personas, quizás como muchos de ustedes, que si yo no lo veía, ¿cuántos eran así? Que uno decía, a mí me vas a venir, te quieren sacar la plata, vos que me viste el piolín, ¿qué pensás que soy un salamín? No, no, yo soy un vivo bárbaro, hasta que nos encontramos con un vivo mayor que nosotros, con Jesucristo. Pero ahí yo descubrí al conocer a Jesús, la existencia de un mundo espiritual. Y no solamente un mundo espiritual, sino que este mundo se contrapone, se choca, hay una guerra, hay un embate. Ustedes vieron que cada vez más el clima cambia, fruto de todas estas modificaciones en la ecología, en las alteraciones en el clima. Y hoy en día, Buenos Aires no está en un ámbito, en una latitud tropical, pero hoy en día se hablan de tormentas tropicales, de lluvias tropicales. ¿Cuántos escucharon esto? ¿Vieron? Tormentas. ¿Y cómo se producen esas tormentas ahí en el trópico? Esos huracanes violentos, donde todo se vuela, todo se destruye, donde hay que tapear las ventanas. Claro, se encuentran dos corrientes, básicamente, de aire. Uno caliente y el otro frío y producen esa explosión, y producen esa eclosión. De la misma manera sucede en el mundo espiritual. Cuando el reino de las tinieblas se confronta al reino de la luz, se produce una manifestación del poder de Dios. Y de esto vamos a estar hablando. Miren qué título para la charla. Guerra contra demonios. ¡Ay, ay, ay, pastor! A mí que no me gustan las películas de terror. Miren ustedes ahí, ¿no? Esa ánima, guerra contra demonios. Y vamos a estar hablando durante las próximas semanas de esta historia tremenda. Y en Marcos capítulo 5, que ya hemos comenzado a hablar. Cómo Jesús está predicando en la tierra de Galilea. Y toma la decisión de embarcarse con los discípulos y cruzar el mar de Galilea. Para llegar a la otra orilla. Era la orilla de la tierra de Gadara. Y claro, ahí se va a encontrar con lo que el Evangelio recuerda el endemoniado, ¿cómo lo llama la Biblia? Gadareno. Y ahora descubrimos por qué endemoniado Gadareno. Por qué él era oriundo de esta tierra denominada Gadara. Gadara era una ciudad que componía un circuito de diez ciudades. Y las diez ciudades conformaban una región denominada Decapolis. Y ahí va a llegar Jesús. Vamos a Marcos entonces, capítulo 5, versículo 1. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros. Y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios, que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre espíritu inmundo. Y preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Ya vamos a estar hablando en próximos fines de semana, esto con lo que termina. Dice, y le rogaba el demonio que no lo eche fuera, ¿de dónde? De aquella región. Y lo que nos está diciendo es que hay demonios que tienen autoridad sobre regiones, sobre lugares. Hay demonios que tienen ascendencia sobre personas, sobre familias, sobre barrios, sobre localidades. Y miren dónde llego, sobre naciones. No en vano, Efesios capítulo 6, nos dice, no tenemos guerra contra lucha ni contra sangre, carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes celestiales, en las regiones celestes. Y ahí está hablando de una estructura de poder demoníaca espiritual, que establece una cobertura territorial. Y acá este demonio le dice, no me eches fuera de Decapolis y de Gadara, porque acá yo gobierno y acá yo domino. ¿Existirán los demonios? ¿Existirá Satanás? Grandes preguntas, de las que vamos a estar hablando a lo largo de estos fines de semana. Espero que alguno no sea susceptible y diga, ay, pastor, me da un miedo. Pero claro, uno ve el avance de la maldad. Y en esto uno se da cuenta la existencia de Satanás. Hay un promotor, una promoción. Hay algo detrás que hace que la maldad pareciera que corra más rápido que la bondad, la misericordia y la piedad. Es lo que hace que el ser humano sea denigrado a niveles por debajo de las costumbres de los animales. Yo no sé si te viste sorprendido en más de una noticia donde uno dice, pero esto, esto ni un animal lo hace. El animal protege a su grupo familiar. Y sale en la noticia, criatura hallada, recién nacida, en un tacho de basura, envuelta en una bolsa de residuos. Y uno dice, ni el animal. Uno dice, ¿qué pasa? ¿qué sucede? Es que muchas veces es ese poder demoníaco que acá está evidenciado en esta historia donde Jesús llega a una región de Gadara. Y dice que enseguida le salió al encuentro este endemoniado que viene de los sepulcros. Vivía en el cementerio. ¿Será alguien que vive en el cementerio? Algunos dirán, yo vivo en Chacarita, pero afuera, pastor. Este vivía entre los sepulcros, lo atraban con cadenas y los rompía. Y cuando ve a Jesús, ¿qué dice? ¿Qué tienes? ¿Cómo dice? ¿Ustedes se imaginan a este endemoniado diciendo, como ustedes dicen, ¿qué tienes con nosotros? Dice que despedazaba las cadenas, no lo contenía por las noches, andaba gritando. Habrá dicho así, ¿qué tienes con nosotros? Primero no tenía barbijo. Y yo me lo imagino, segundo habrá dicho, ¿qué tienes con nosotros? Me salió bien, ¿no? Estuve todo el día, todo el día ensayando. Claro, vino, desesperado. Y vamos a estar compartiendo fin de semana, fin de semana, esta historia. Pero lo primero que me sorprende en Marcos 5, 1, miren algo tan sencillo, dice, vinieron al otro lado. Vinieron al otro lado. Así comienza esta historia. Jesús, ¿dónde estaba? ¿De qué lado? Del lado de Galilea. Y va a cruzar el mar de Galilea. Que en realidad, hoy nosotros sabemos con todos los avances, que es un lago. En el lugar más ancho, llega a tener 16 kilómetros, pero es un lago, son aguas cerradas. Pero en aquel viejo mundo, estas distancias, tan extensas de agua, eran con palabras, con el mar. Por eso acá la Biblia llama mar a lo que era un lago. El tránsito van a ser 8 kilómetros y va a ir al otro lado. Él viene de Galilea y va a ir a la tierra de Gadara. Pasemos al otro lado. Y a mí me llama la atención porque, ¿saben qué me sugería esto? Que Jesús no se quedaba quieto. Uno podía decir, bueno, ya estás en Galilea, si vos vas a venir a fundar una religión, estratégicamente establece un plan de marketing, busca una ciudad marquitinera, arma una gran sede y que la gente te venga a ver a vos. ¿Verdad o no? Y es la gran ciudad de Jesús. Pero Jesús no estaba quieto. Recordía las aldeas, recorría las ciudades y salía de un lado e iba al otro y entonces sale de Galilea donde su fama se había difundido. Cruza el mar, este lago de Galilea. ¿Y dónde va a ir a Gadara? Y en medio del cruce, cosa que venimos compartiendo y hablando, se desata una tempestad que estos discípulos, que algunos de ellos eran expertos marineros, piensan que van a zozobrar y que se va a hundir la barca. Tienen, salen airosamente y ahora, primero la tormenta, la tempestad y ahora se van a meter con este endemoniado. Que cuando le dice Jesús, ¿cómo te llama? le dice legión. Claro, refiriendo a una legión romana. Las legiones romanas estaban compuestas por miles de soldados. Es decir, era tan grande el poder que lo dominaba a él, la enajenación espiritual que tenía, que el comparable es que es una legión y cuando Jesús los echa afuera, ya vamos a ver más adelante, le va a pedir el demonio que lo envíe a un hato de cerdo, eran dos mil cerdos y se genera una estampida a tal punto que van a caer en un barranco y en un despeñadero y se van a morir los dos mil cerdos. La furia, la braveza y Jesús no se queda quieto y ustedes dirán ¿y esto qué tiene que ver? A mí me decía sólo a los que hacen cosas le pasan cosas. ¿Por qué está en medio de una tempestad? ¿Por qué está casi por hundirse? Porque quiere pasar al otro lado. ¿Y por qué se manifiesta el demonio? Porque lleva el evangelio al otro lado. Es decir, la persona que hace cosas le pasan cosas. Yo me acuerdo al principio cuando comenzamos la iglesia íbamos muchas veces a predicar a Florida y la Valle. ¿Cuántos conocen Florida y la Valle? es un lugar céntrico en la ciudad de Buenos Aires y me acuerdo que con un grupo de jóvenes que llegaron una vez armamos una obra de teatro y veníamos caminando de dos cuadras por Florida y llegábamos a Florida y la Valle justo ahí en la esquina el encuentro de dos peatonales ¿y qué era lo que pasaba? Había un muchacho con traje con corbata muy bien vestido con un maletín como que fuera un empresario y de la mano derecha llevaba un maletín y de la mano izquierda llevaba una cadena y en la cadena estaba atado un chico que iba así arrastrándose imagínense ustedes dos cuadras y el que hacía como empresario gritaba y decía vengan a la gran subasta subestaremos en esta oportunidad un especimen de la raza humana y hacía los gritos dos cuadras hasta Florida y la Valle y la gente venía a escuchar que pasaba claro y cuando se armaba la ronda el empresario empezaba a decir a ver ¿quién será el primer postor? por acá hay algo pero yo tengo que decirle que él tiene sus imperfecciones y entonces empezaba a hablar de todo lo complejo de la vida del hombre y decía bueno voy a venderlo al mejor postor pero no puedo dejar decir que tiene problemas con las adicciones y lo gobiernan y lo dominan y lo llevan a la miseria pero luego levantaba la puesta y decía pero no obstante es una gran oportunidad y entonces hablaba de la depresión y así seguía describiendo las realidades de la vida del ser humano las adicciones la depresión la violencia la tristeza y parecía que nadie quería hacer nada por lo visto no hay nadie que esté dispuesto a comprarlo para llevárselo y darle la libertad y entonces aparecía alguien haciendo de Jesús y hablando que él había venido a pagar el precio para la liberación de la esclavitud y para que sea verdaderamente libre y entonces ahí entraba yo en escena me pedía en medio de la ronda y empezaba a predicar la palabra ¿vieron? esto es lo que pasa este es el mensaje para ustedes y así predicábamos y predicábamos y en un momento pasó algo cayó la policía se terminó la predicación el falso empresario el esclavo y el susodicho pastor todos a la comisaría que están haciendo y de que se trata y ahí nos retuvieron un largo tiempo no se puede hacer lo que ustedes están haciendo se imaginan a la otra semana volvimos otra vez y hasta acá llegamos y vamos a seguir predicando la palabra ahora ustedes se dan cuenta lo que yo les decía a los que hacen cosas les pasan cosas a los que nada hacen nada les suceden y yo estoy acá para alentarte a que hagas cosas los hombres y las mujeres de Dios son hacedores de los propósitos del Padre Él ha llegado a tu vida para cumplir un propósito en vos y vos tenés que ser un hacedor de planes de propósitos que traigan desarrollo bendición y crecimiento para tu vida para tu familia y ustedes vieron que a veces en la vida hay cosas que salen mal y hay otras que salen peor bueno eso es lo más diplomático lo que ustedes dicen ¿no? es verdad hay cosas que salen mal pero te debe de haber pasado y a mí me pasó que en realidad hay cosas que salen mal y hay otras que salen peor todavía pero aunque salgan peor yo lo voy a volver a intentar y lo voy a volver a intentar y me voy a volver a levantar y lo voy a volver a hacer y de repente el Señor te abre una puerta y de repente el negocio empieza a crecer y de repente el sueño de la fábrica comienza a materializarse lo que generalmente los que alcanzan algo en la vida no cuentan es la historia de los fracasos pero ustedes saben que a mí me encanta leer biografías pero las biografías verdaderas y sinceras donde las personas te cuentan la cantidad de veces que fracasaron hasta que lo lograron así como Edison hasta que logró ese invento de la lamparita de la lámpara las historias cuentan las cientos de fracasos que tuvo pero él volvió a intentar y volvió a intentar y volvió a intentar las historias de los que alcanzan algo en la vida es la consecuencia de los que lo vuelven a intentar una tras otra vez tras otra vez tras otra vez tras otra vez Jesús 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 sabía para qué estaba y no se iba a detener ni nadie lo iba a detener no lo iba a detener la tormenta no lo iba a tener un demonio nada iba a detener a Jesús y queridos hermanos y amigos Dios tiene un gran propósito sobre tu vida sobre el propósito nada te tiene que detener no te va a detener una tormenta no te va a detener un demonio seguí adelante sepan ustedes que los temores destacarán siempre tus debilidades para que te sientas incompetente el temor siempre va a destacar la debilidad no te das cuenta que vos no tenés lo que se necesita que vos no lo vas a poder lograr en la vida yo he visto que mucha gente ha tenido oportunidades y la puerta se la cerraron ellos mismos he visto que hay mucha gente no se da cuenta pero desata un proceso psicológico dentro de sí que es un autoboycott yo no no estoy preparado yo no lo voy a lograr no me va a salir bien desde sacar el registro me voy a llevar los conos por delante no me van a bochar y anda una vez y anda otra vez y anda otra vez y anda otra vez y en un momento te van a decir otra vez acá toma el registro váyase pero volvelo a intentar eso sí que no se te cruce ningún árbol en el camino Jesús vino a darte testimonio Jesús vino a darte propósito a tu vida Jesús te vino a dar propósito hay muchos que son jóvenes acá otros no tanto no voy a pedir documento pero cuántos se acuerdan del 2001 esa tremenda crisis los que son más jóvenes no se acuerdan dirán usted habla de crisis desde que yo nací siempre estuvimos en crisis es verdad tener razón pero esa fue flor de crisis y claro llegando diciembre empiezan las preocupaciones muchas veces se alteran la sociedad por lo menos nuestra historia argentina y en aquel tiempo empezaron las famosas cacerolas a sonar la plaza de mayo llena de gente la represión muertes más de 10 muertos en dos semanas varios presidentes crisis grupos manifestaciones y saben que yo me acuerdo en ese momento que con otro pastor yo le dije tenemos que ir a la plaza a orar y cuando algunos pastores se enteraron de esto me llamaron a tomar un café y yo dije me van a felicitar no me dijeron vos estás loco como querés llevar a la iglesia a la gente a la plaza de mayo donde todos los días hay corridas donde todos los días hay golpes hay corrientes de un lado corrientes del otro manifestaciones vos vas a ser responsable me amenazaron de lo que pueda pasar y claro era un momento muy difícil no se podía montar una plataforma y entonces que hicimos conseguimos un camión un semi libre atrás ahí montamos los equipos de música los parlantes y de a poquito salió de acá transitó directorio San Juan y llegamos a plaza de mayo lo pusimos de espaldas al cabildo había más de 20 mil personas y esa plaza que era plaza de los reclamos era la plaza que la única salida era Ezeiza era la plaza de los golpes de los incidentes de las manifestaciones de las cacerolas se convirtió en una plaza de oración más de 20 mil personas orando en ese momento no existía el mundo digital todavía como hoy en día lo conocemos el diario Clarín tuvo dos tapas tenía generalmente dos tapas una primera que era la primera hora y una segunda y miren este es el recuerdo es la tapa y dice el diario rezos y plegarias en la plaza de mayo para pedir por la Argentina agrega el acto fue precedido por 500 pastores evangelistas no evangélicos como corresponde lo definieron como un caselorazo espiritual la gente pidió por una nación con políticos honrados creíbles e íntegros todavía seguimos pidiendo digamos de paso y miren que foto claro el fotógrafo de Clarín se subió a un balcón de los edificios públicos y justo había alguien con la bandera argentina es un fotón si ustedes googlean lo van a encontrar ahí en internet hoy en día estábamos preparados con el camión terminamos la reunión se subió el que conducía y ahí poco a poco se empezó a retirar pero a los que hacen cosas les suceden cosas el Señor llega a tu vida para convertirte en un hacedor de sus propósitos venga a tu reino dice el Padre nuestro hágase tu voluntad es decir que mi vida sea un instrumento porque Jesús fue a Gadara yo me pregunté porque va a Decapolis Gadara era una tierra pagana tenía la influencia griega y en ese momento romana estaba muy lejos de la vida espiritual muchos estudiosos hablan que esos dos mil cerdos que van a ser impulsados por los demonios para precipitarse en el barranco son una señal más de que era una tierra donde no había judíos sale el gadareno cada vez que vos lleves el reino de los cielos a un lugar prepárate el gadareno te va a venir a buscar a ver como es esto pastor a cuantos le gustan las fiestas a ver a mi me gustan ahora si levanto la mano el pastor yo la levanto también a ver si me engancha y después el pastor dice fiestero pecador a mi me gustan las fiestas a cuantos le gustan vamos parece que hay algunos amargos que no levantan la mano acá yo no soy responsable pero viste si vos eras de los que te gustaban las fiestas antes todos los vecinos venían todas las cuadras y ahí le daban nomás tomaban casi digo otra cosa tomaban bailaban una fiesta era de repente el reino llegó a tu vida jesús jesús te hizo libre jesús te transformó ya no suena más en tu casa las palmeras duque elegante tini ahora empiezan a sonar las alabanzas ahora los vecinos ya no vienen más a los que les gustaba la fiesta ahora dice che baja la música como baja la música antes no venías a bailar a casa ahora que te está pasando es que no es social no tiene que ver con estilo de música es espiritual es que el reino de los cielos ha venido a tu casa y cuando el reino viene el gadareno va a venir a tu encuentro el gadareno va a venir a tu encuentro dice que de las tumbas vino corriendo se imaginan ustedes despedazaba las cadenas que tienes con nosotros primera de Juan 3 8 dice para esto apareció como dice el hijo de Dios para que apareció para deshacer las obras del diablo Jesús vino para esto no vino para otra cosa no vino para hacer una religión más vino para deshacer las obras del diablo nosotros estamos en un barrio casi en la punta de dos barrios parque chacabuco caballito el otro día leí una nota el barrio el barrio de caballito es el barrio que más obras de construcción tiene y cuando ustedes vienen caminando no sé del subte o del colectivo de primera junta o si estacionaron a unas cuadras de acá había una hermana que vivía acá unas cuantas cuadras y me decía vengo pastor con el auto doy vuelta doy vuelta doy vuelta y me vuelvo con el auto a mi casa y vengo caminando pero ustedes vieron hay edificios hay edificios y eso se llaman obras que las hacen los obreros y satanás tiene sus obras satanás hace sus obras destruyendo familias destruyendo pibes destruyendo futuros destruyendo sueños y el construye el barrio que más construye es el barrio de las tinieblas pero Jesús apareció para deshacer las obras de satanás y levantar una nueva obra es la obra de Dios eso es lo que ha traído a tu vida eso es lo que ha traído a tu casa y ahora quiere que vos lo lleves eso es Basilea Basilea es el reino de Dios para que cuando vos enfermera vayas al hospital lleves Basilea es la autoridad es el gobierno es la presencia es Jesucristo ahí en la terapia intensiva en la sala general cuando vayas a la fábrica cuando vayas a la oficina al consultorio ahí al lugar donde trabajas a la universidad donde estás estudiando al secundario donde vos vayas lleves Basilea lleves el reino lleves a Jesús prepárate porque el gadareno va a salir a tu encuentro pero tengo buenas noticias tengo buenas noticias no te intimides por los gadarenos porque Jesucristo ha vencido a Satanás la victoria es tuya Él lo ha derrotado gracias 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 gracias